Año del 48, el 19 de abril, Dios le tenía destinado, que tenía que morir. Voy a cantar un corrido, que no sirve de memoria, fue la muerte de Juan Mancha, que en vida tuvo su historia. Dicen que en el río grande, fue terror de los braceros. Estuvo preso en Laredo, junto con otros pateros. Y a varios lo conocía, que muchas muertes debía. Y siempre fue perseguido, de toda la policía. Juan ya estaba retirado, de aquella vida salosa. Se encontraba trabajando, en la ciudad de Reynosa. Pero a Juan era valiente, y miedo no conocía. El que lo vino matando, dicen que fue un policía. Así terminó Juan Mancha, esa vida de aventura. Ahora se encuentra en Macale, dentro de su sepultura. Voy a empezar con este corrido, corriendo el año 57. Que en un pueblito donde llega y vete, ha sucedido. Llego a ese pueblo desconocido, muy bien plantado y con camioneta. Masiva armado, de metralleta y precavido. Música Como hay lugares por todo México, como este mismo del que hablaré. Donde la gente no tiene el equipo, mas sus palabras me callaré. El susodicio desconocido, pensó que el tiempo era de casarse. Y en pocos días, pudo soñarse comprendido. Pidió a la novia, el muy atrevido. Le respondieron en corto plazo, y el no para él fue como un balazo recibido. Música Como hay muchachos por todo México, que sin dudarlo. Cuando son pollos, al matrimonio les son alérgicos. Y ya de viejos, quieren pimpollo. Música Ya por la noche andaba tomando, y amenazó con matar a varios. Mal de madrugaron los contrarios, con soldados. Música Hoy está preso en Ciudad Victoria, porque le achacaron varias muertes. Tendría la culpa, la mala suerte, de su historia. Música Levante el vuelo Blanca Palomita, y allá en el cielo escribe el corrido. De generoso y de carmelita, para que encuentren la paz y olvido. Música Música Año del 43, día 20 de febrero, al presidente de Ocampo, lo mató su compañero. Música Música Cachupines, Guanajuato, lugar donde lo mataron. Música Causa de unas bailadoras, que a Tiburcio desairaron. Música Tiburcio muy enojado, a Juan le fue a reclamar. Música Pero Juan nunca pensaba, que allí lo fuera a matar. Música Juan sacaba su pistola, a Tiburcio amenazó. Música Tiburcio no perdió tiempo, al instante disparador. Música Cuando cayó Juan al suelo, Tiburcio se echó a correr. Música Toda la gente decía, que lo vayan a aprender. Música Música Llego casi, miro al baile, con el sombrero en la mano. Música Su pobre esposa decía, llorando su gran pesar. Música Pobrecitos de mis hijos, huérfanos van a quedar. Música El permiso señores, aquí me pongo a cantar. Música Música El corrido de Mariano y de Cleopas alcazar. Música El día 21 de octubre, un domingo en la mañana. Música Arnulpo mató a Mariano en la hacienda de Santana. Música Cuando Cleopas llegó al baile, con sus amigos de brazo. Música Música Andulpo Gómez le dijo, que por qué le había pegado. Música Y Cleopas le contestó, soy hombre desengañado. Música Cuando Mariano llegó, a Cleopas tomó del brazo. Música Arnulpo Gómez dispara y le ha pegado un balazo. Música Cayó Mariano en el suelo sin ninguna dilación. Música La bala le había pegado, partiéndole el corazón. Música Arnulpo siguió tirando, al que lo había ofendido. Música Cayendo Cleopas también, quedando muy mal herido. Música Otro día por la mañana, que Cleopas agonizaba. Música Adiós todos mis hermanos y mi madre idolatrada. Música Música Año del 53, dejó recuerdos muy grandes. Música Pedro García ha matado, a Leandro y Ramiro Hernández. Música Música En lucio blanco señores, esta tragedia ha pasado. Música Leandro se fue a la cantina, a Ramiro iba buscando. Música Música Cuando llegó a la cantina, la puerta estaba cerrada. Música Insultaba al cantinero, porque a Ramiro negaba. Música Entonces Pedro García, a la puerta se acercó. Música Y Leandro muy disgustado, en la cara le pegó. Música Ramiro que estaba adentro, al ver lo que sucedía. Música Y echó mano a su pistola, pues a Leandro defendía. Música Entonces Pedro García, su pistola disparó. Música Música Aquí termina el corrido, tan solo quedan recelos. Música Pedro García los mató, nacido en Montemorelo. Música Año del cuarenta y nueve, fecha que ya recordamos. El día 13 de abril, ha muerto Ventura Ramos. Música En Villa de Guadalupe, estado de Nuevo León. Ha muerto Ventura Ramos, lo mataron a traición. Música Era un hombre muy resuelto, que lo ayudaba la suerte, por donde quiera que andaba, no le temía la muerte. Música De velador trabajaba, en un salón y cantina, decía Ventura Ramos, se me hace que esta es mi ruina. Cuando llegó la cordada, desde el carro le tiraron, disparándole a un tiempo, que al instante lo mataron. Música Ya no lo andarán siguiendo, como en antes lo buscaban, alcen las manos al cielo, los que muertos lo deseaban. Música Paloma de alas moradas, parate en su sepultura, andabriz, zaragualeuas, que mataron a Ventura. Música Año del 43, día 20 de febrero. Música Al presidente de Ocampo, lo mató su compañero. Música 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 Cuando cayó Juan al suelo, y Burcio se echó a correr, toda la gente decía, que lo vayan a aprender. Música Llegó Casimiro al baile, con el sombrero en la mano, quien ha sido ese cobarde, el que ha matado a mi hermano. Música Su pobre esposa decía, llorando su gran pesar. Música Pobrecitos de mis hijos, cuerpanos van a quedar. Música Música Juan Benavides ha muerto, lo llevan a sepultar. Música Diburcio se encuentra huyendo, sin poderlo capturar. Música Música Año de 1947 pasado, Música Morren voces por el viento, noticiando en el estado. Música Música Su muerte fue de balazos, lo mataron a traición. Música Ya mataron a Tadeo, que fue un pistolero raso. Música Por mano de un traicionero, fue asesinado a balazos. Música Pablo Heredia se llamaba, dueño del rancho del plato. Música El que jicotó su muerte, esto pasó en aquel rato. Música 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 Ligero como un venado. Música A nadie quería rendirle aquí por esta región. Música Tomasa Bernardo Aguirre, le recelaba en su aición. Música Música En los años que pasaron, cuando vivía, ahí se quiere. Música Con Bernardo se la asaba, y se le mojo el papel. Música Ahora sí pueden volar. Música 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 Música